Mañana se va a agarrar otro niño. Orlandito, mi senador está aquí, mi senador. Ya, lo que parece live. Mi senador está aquí. Senador, ¿de qué campo tú eres? El príncipe está en un live, ahora mismo. ¿De qué campo tú eres, de Bani? Sí, de Bani. Todos los que voten, todos tienen que votar por... Tienen que votar por Orlandito. Los tubulcos que se les afaron fueron las que les quedaron en la casa. Orlandito, tienen que votar por Orlandito. Ay, te estoy consiguiendo voto, oíste. Toda mi gente de Bani, de la provincia de Ferabia... Él no está mejor, lo que pasa es que él se emociona con ciertas cosas, con la adrenalina. No, yo estoy bien, yo estoy nítido. ¿Eh? Y aquí estamos esperando, dice, control de droga, porque hay una gente que podría tener algo raro. Pero mentira, mentira. Ese bien llegó hace un par de horas, nada más. Hola, Cristina, ¿cómo están? Ay, Dios mío. Oye, en qué era que estaba pulado, pues. Venga la gente. Pero nada, sigue ahí, hermanito, vamos ahorita. ¿Y cuánto...? ¿Qué cuánto es la...? No, estamos aquí, yo estoy aquí con Orlandito, y tenemos un doctor y dos pilotos. Dos doctores. No, tenemos dos. Tenemos aquí, déjame ver. Tenemos aquí un doctor, otro doctor, piloto y copiloto de atrás. Mira, parilla, 0.2 miligramos en 2 miligramos. Hey, Rafa, ¿cómo estás, Rafa? Rafa, salúdame a tu papá. Salúdame a tu papá. Sí, vamos de aquí para República Dominicana pronto. Vamos a ver qué tan rápido arreglan los tornillos, mi hijo. Mil personas. No, 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 olvídalo, olvídalo. En Nueva York, te vas a decir, después te vas a decir. Recupérate y déjame el sonido. Marush, salúdame a mi gente de Marush. Desde que me refuerzo, voy para allá para mañana, conmigo en mi equipo allá. Como, ¿a quién saludamos de aquí? ¿A quién saludamos de aquí? Sí, el Marush es mi notarante favorito allá de Árabe. No, mi novia está de castigo. No se murió nadie, el piloto, se dio un piñazo maduro. Aquí sí queda lo que está el piloto. El seguridad mío, se le rompió una pata. Pero todo lo otro bien. Que van a poner tres tornillos, le están flojos. Tres tornillos, le están flojos. Y ustedes, estos me quieren puchar con la vaina. ¿Qué es esa vaina que me van a puchar? Una anticonvulsiva. ¿En qué? Anticonvulsiva. Sí, señor. Como tú tienes un tiempo con la medicación media, tu boneca, vamos a proteger. ¿Ya ya me puso qué por allá? ¿Hoy? Sí. Ah, bueno. O sea, que tú lo puedes poner como a las seis y lo puedes poner. Dejamos a todo, dejamos listo. No, yo no me lancé del helicóptero, me agarré con la viga. Y con eso fue que me salve la vida. Yo me puse qué, espera, a las siete de la mañana. Descansa y suelta la viga. Fue la que estos tipos están controlando, di que si tenemos droga. Listo, lo enviaron. Gracias. Gracias. Tenemos media hora esperando a la gente de control de droga. Y con eso, lo enviaron a la gente de control de droga. ¿Puedes poner aquí atrás? Poner el monitor. Así. Vamos a ponerlo de frente, así. Vamos organizar esto. Akram, say hello to your dad. That's why I love him very much. I was trying to go to Cannes a couple of weeks ago. Poner el monitor, así. Exacto. No, a lo foker. Hablando a lo foker. Ese era uno de sus sueños, que el helicóptero se caiga. Dile que ya su sueño se hizo realidad. Yo me siento, pa' que me de un piso cincuenta. No estoy tan mal, ¿no? ¿Qué tú crees, vieja? ¿Eh? Pa' que me de un piso cincuenta, piso setenta, más o menos. No estamos tan mal. Muchas gracias. Uno, dos, tres. Te recupero pronto. Muchas gracias, Alexander. Ya lo más difícil, yo creo que ya pasó. Ya estamos ya en territorio americano, casi cuando digo. Rico coño millonario. Ahí está rico coño millonario. Hola, rico coño millonario. Listo el pollo. Vamos a poner también luego. Ok, pongo también, dale. Ok, ok, también, dale. Dale. Entrame en live. Bueno, en live lo hacemos más tarde, tío, porque... Yo tengo aquí a descansar. Tengo que dar gracias, Katherine, gracias por todo. Voy a estar en Nueva York por... Como una semana o dos semanas, más o menos. Voy a estar en Midtown después de la cirugía. Creo que va todo bien. Vale, garantía, ¿no? Sí, sí. Ok. Ok. No voy a ir a Nueva York, yo estoy en Nueva York en un par de horas, yo estoy ya como en 5 horas estoy en Nueva York. Voy directo desde aquí. Que por qué no me llaman a la de Iría Contreras, Orlandito, ¿qué tú crees? Vamos para allá. Que sí, que vamos para allá. Ahí como que no se va, ahí no hay ni Lulo, más seguro. ¿Cómo que no es el helicóptero? El helicóptero estamos volando en par de semanas. En par de semanas estamos el helicóptero volando. El piloto se dio un piñazo más duro, el piloto. Y mi seguridad tiene una pata rota, una pierna. ¿Quién está llamando? ¿Quién es? Señor, me llamó. ¿Quién es? Gracias por ver el video.